Tal y como ha podido saber lecturas en exclusiva, tres años después de su boda de cuento, Pelayo Díaz y Andy M. C. D. Hayan decidido tomar caminos por separado o se acabó el amor. Cuando todos pensábamos que la bonita historia de amor en la que un príncipe se enamora de otro príncipe iba viento en popa, tal y como ha podido saber lecturas en exclusiva, Pelayo y Andy M. C. D. Hayan decidido tomar caminos por separado. Una ruptura amistosa de la que por el momento no han trascendido más detalle. El estilista conocido por su paso por el programa, Cámbiame, y el empresario argentino decidieron darse el sí quiero al año de conocerse. En 2018, en una boda de cuento de la que lecturas fue testigo de excepción y que tuvo lugar en el Palacio de la Fresneda, Madrid, según las informaciones a las que ha tenido acceso nuestra publicación, este final no tiene un regusto amargo ya que ambos se quedan con los buenos momentos vividos, que fueron muchos, y una amistad que le tomará el relevo al matrimonio a partir de ahora. De hecho fueron vistos juntos hace solo unos días en el cumpleaños de una amiga en común. La ya expareja lleva haciendo vidas por separado desde el pasado mes de septiembre, mes en el que celebraron su tercer aniversario de boda y que Andy no dudó en compartir en redes sociales. Un día sin risa o un día sin amor, es un día perdido. Feliz tercer aniversario mi amor, te amo, decía hace apenas dos meses el empresario. Un mensaje al que Pelayo respondía con un breve fue un día maravilloso, nos tenemos que remontar al pasado mes de agosto y sus ya habituales vacaciones en Ibiza para captar la última imagen que el estilista español compartió con su todavía marido. La pareja todavía no ha procedido a firmar los papales del divorcio, algo que dejaría en el aire una posible reconciliación en el futuro. Ahora puedes encontrar lecturas también en Amazon. Disfruta de tu revista del corazón favorita. Dale al clic y lee nuestras exclusivas.